... ¿Sabes una cosa, Sebastián? Ya me empieza a fallar la memoria. Recurrí, como siempre, a la música, que es la gran medicina del alma. Pero hace un rato que trato de acordar la letra de esta canción... ...que significó mucho para mí. ¿Tú no la recuerdas, Sebastián? No, señor. Yo siempre he sido muy romántico. Pero ya me empieza a fallar la memoria. Al principio es lo que me falla. ¿Cómo dice la letra? Yo no sé qué cosa, el parpadeo, yo no... Perdón, perdón, señor. Esa canción es muy argentina, es de mi tierra. Y dice... Empiece usted. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se mueve al primer amor. La vieja calle, donde el eco dijo, duye su vida, duye su querer. Bajo el borrón, mirar de las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven falde. Que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra a vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez.